¿Por qué no pienses que en tan poco estimo esa confianza? Sabe que el contrario ha sido no menos que Astolfo, duque de Moscovia. Mal resisto al dolor, porque es más grave que fue imaginado visto. Apuremos más el caso. Si Moscovita has nacido, él, que es natural señor, mal agraviarte ha podido. No, vuélvete a tu patria, pues, y deja el ardiente brío que te despeña. Yo sé que aunque mi príncipe ha sido, pudo agraviarme. No pudo, aunque pusiera atrevido la mano en tu rostro. Mayor fue el agravio mío. Dilo ya, pues, que no puedes decir más que yo imagino. Sí, dijera, mas no sé con qué afecto te miro, con qué respeto te asisto, con qué estimación te miro. Que no me atrevo a decirte qué es este exterior vestido enigma, pues no es de quien parece. Juzga advertido, si no soy lo que parezco, y Astolfo a casarse vino con Estrella, si podrá agraviarme. Harto te he dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!